¡No me extraño la casa contigo, mi vida! Solo dime dónde está tu paraíso. Francisco Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuicillos, fue asesinado hoy aproximadamente a las 13 horas en un asalto a su casa por un grupo de desconocidos. Hugo León, representante de la banda Cuicillos, comentó en Imagen Noticias que el hecho se registró en la entrada de la casa y todo hace pensar que se trató de un asalto. La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que según las primeras investigaciones se ha podido establecer que el hombre fue atacado a balazos de forma directa por varios sujetos que llegaron hasta su domicilio. Lo agredieron con armas de fuego y se dieron a la fuga. En la escena se encontraron casquillos del arma de fuego. La banda Cuicillos lamentó la muerte de Francisco Ernesto, quien tenía 31 años y era padre de dos hijos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. La Fiscalía General del Estado de Jalisco